La verdad es que yo tengo una obsesión con el tema de la modernización, de la incorporación de tecnología. Yo estoy contento de que el gobierno esté impulsando una agenda de modernización, por ejemplo, que ningún servicio público le vaya a pedir a un chileno papeles o datos que ese servicio ya contenga, certificados, etc. Y esto es un paso más, es básicamente incorporar a las empresas públicas, a los servicios públicos, esta tecnología que les va a permitir poder estar conectados entre ellos, va a permitir ahorrar costos y va a permitir, por supuesto, que los usuarios ganen tiempo a la hora de hacer trámites con el Estado. Hay muchísimos beneficios. Los dos que yo considero que son más importantes tienen que ver, primero, con una baja en la utilización de recursos, ya sea monetarios como de tiempo, que son muy importantes en un mundo que se mueve.